Sorprendidos, así quedaron los seguidores de Camilo y Evaluna Montaner con el anuncio que ambos hicieron este 13 de octubre. A través del video de su nueva canción llamada Índigo, la pareja reveló que serán padres. Con una hora de haber publicado el videoclip en su canal de YouTube, este ya cuenta con más de un millón de vistas. En el video podemos ver la prueba de embarazo y también la reacción de Camilo al enterarse que será papá. Además aparecen los padres de Evaluna quienes se muestran muy emocionados y felices de ser abuelos. Mau fue uno de los más visiblemente emocionados, al igual que los padres del colombiano. Ricardo Montaner les dio un sentido abrazo a los jóvenes con la prueba de embarazo de su hija en la mano. En la publicación, Camilo está totalmente sorprendido por el resultado positivo de la prueba de embarazo de su pareja. El cantante colombiano rompió en llanto y se fundió en un abrazo con ella. Cabe recordar que en los últimos días hubo bastante expectativa por la nueva canción que sacaría el colombiano y la venezolana. Sin embargo, nadie sospechaba que a través de ella iban a anunciar algo tan importante como que Evaluna está esperando su primer hijo. Hasta el momento no se tiene mayores detalles del embarazo de Evaluna. Sin embargo, los seguidores en redes no han dejado de felicitar a los nuevos padres, convirtiendo no solo el video en tendencia, sino la dulce espera de la menor de la familia Montaner. Aunque es una noticia que tiene asombrados a los seguidores, es algo que se esperaba, pues en diferentes ocasiones tanto Camilo Echeverry como Evaluna Montaner habían manifestado que querían ser papás. No es la primera vez que la pareja de cantantes convierte situaciones de su vida en un videoclip. En marzo del 2020 hicieron algo similar con el lanzamiento de Por Primera Vez, sencillo en el que cuentan con imágenes inéditas detalles de su boda. Además de favorito y vida de rico, Indigo es una mirada íntima a su relación y a las grandes noticias que están compartiendo con sus seguidores. Los dos artistas ya publicaron en sus redes sociales lo sucedido y los fans estallaron de amor tras este hecho. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante, las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.